La nota, ¿cómo le va, Soli y Rafa? Lo saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. ¿Cómo anda, Juan? Agradecemos estos minutos con nosotros. Decíamos que la unión hace la fuerza y realmente, bueno, el hecho de que se hayan juntado varias cámaras, ¿no? La empresarial, la de la construcción, el centro comercial e industrial, servicios mineros, habla también de esto que, bueno, hace, sin duda, algo histórico para la provincia y trabajar en pos de cada uno de estos sectores. La idea es tener una, digamos, un programa de desarrollo para la provincia, por supuesto, proponiéndole al Estado provincial pautas y tratando de coordinar esos esfuerzos, para que tengamos una provincia que tenga, empiece a tener, digamos, sea lo más autosuficiente posible, ¿no? Bien. O sea, yo creo que esta es una meta de largo aliento, pero que es necesaria. Ahora, Juan, ¿cómo le va? Buenos días. Rafael Atencio lo saluda. Juan, mirando el horizonte, digamos, ¿era casi urgente esta conjunción de fuerzas? O más bien, como quien dice, para ir preparando un terreno que puede convertirse mejor en el futuro. Yo creo que acá hay un problema que tenemos que solucionar, que no es de hoy ni de ayer, que es que debemos, y esto en la universidad lo deben tener más claro que nosotros, que tenemos que desarrollar la actividad privada, porque es la única manera que tenemos de que haya puesto de trabajo para los jóvenes que se reciben en la universidad y jóvenes que no se reciben pero que necesitan trabajar, ¿no? Entonces, nosotros la idea es básicamente mantener una operación fluida por parte de los objetivos comunes, ¿no? O sea, coordinar acciones con la promoción de políticas públicas que ayuden al desarrollo de los sectores productivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, usted tiene el tema de la minería, necesitamos que tengamos como objetivo común desarrollar ese sector, el turismo. El turismo es otro tema importante para La Rioja y que tenemos que ir desarrollándolo, ¿no? Después ampliar el sector productivo de la economía regional, bueno, en fin. La idea es empezar a tener un diálogo y hacer propuestas concretas, ¿no? O sea, no ir solamente a pedir, sino a proponer. Bien, bien. Y hablábamos de sectores por ahí más castigados que otros. Nosotros en la introducción decíamos, por ejemplo, el Centro Comercial e Industrial conoce muy de cerca todo lo que ocurre con el empleado de comercio, cómo han bajado las ventas, cómo inclusive también han cerrado comercios, ¿no?, en todo este tiempo. Por ejemplo, la Cámara de la Construcción, también uno de los sectores, bueno, también más castigados en todos estos meses debido a la falta de obra pública. Digamos, ¿hay factores en común, sin duda, Juan, que hacen que, bueno, la problemática se pueda abordar desde otro lugar? Sí, el problema es así. Yo creo que, bueno, una cosa es la cuestión inmediata, los problemas actuales, ¿no? Si usted otra cosa es pensar la provincia hacia el futuro. Bien. Porque la inmediatez que, por supuesto, tienen los problemas que tenemos en el comercio con una serie de cosas que deberían solucionarse, pero que, bueno, por razones que no son de hoy, ya le voy a decir, pero no es un problema de hoy, sino que es un problema de hoy. Claro, de larga data. De larga data, ¿no es cierto? Tenemos una economía muy chica y eso hace que, por ejemplo, en el sector comercial, cualquier crisis la resiente mucho más que en otras provincias, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque usted tiene una economía tan pequeña que cualquier cosa hace que tengamos serios problemas, ¿no? Entonces, cualquier crisis, por más que no sea exagerada, no nos tira abajo. Entonces, yo creo que, por eso le digo, la idea es lograr que entre todas las cámaras hagamos propuestas que logren que lleguemos a desarrollar, o sea, aumentar la torta para que se pueda repartir mejor, ¿no? Exacto. Ahora, Juan, ¿tuvieron contactos con algunos sectores del gobierno provincial, digo, en virtud de la concreción de esta unificación de cámaras? No, 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 todavía no. Porque esto fue esta semana que firmamos el convenio. Así que no, no, esto no, todavía no. Ahora estamos haciendo las gestiones para reunirnos con el Ejecutivo para comenzar a trabajar, ¿no? Claro. Ahora, es interesante cómo ustedes están, digamos, intentando, porque entiendo que se trata de un intento, pero más bien también de un anhelo, de poder solidificar el sector privado para que en una tarea que seguramente no va a ser fácil, pero por lo menos no hay peor trámite que el que no se hace, decía mi abuelita, y así nos enseñó muchas cosas. Digo esto de intentar buscar por los canales de la unificación de criterios alguna respuesta para que se pueda llegar a eso que usted dice, ¿no? Confluir en acuerdos entre privado y público para poder sacar adelante la provincia. Claro, es necesario que pensemos a trabajar en eso, porque así como estamos, siempre vamos a tener el problema de que cuando el gobierno nacional estornuda, nosotros nos engripamos, ¿no? Para darle un ejemplo práctico. Entonces tenemos que salir de ese sector de riesgo en que estamos y desarrollar una provincia que tiene un montón de posibilidades, porque si usted me dijera, no, tenemos un montón de posibilidades de desarrollar cosas, inclusive en la misma capital tenemos un montón de cosas para hacer, para desarrollar, etcétera, que... Bueno, usted hablaba del turismo, por ejemplo, que es inagotable, ¿no?, lo que puede la provincia aportar desde ese lugar. Claro, ¿cuál es el problema? Necesitamos la infraestructura en algunos casos... La inversión. O sea, una inversión en infraestructura para poder desarrollar la provincia, la parte turística. Podemos... Nosotros importamos una gran parte de lo que consumimos en vegetales, ¿no? Y eso también se puede desarrollar. O sea, es una cuestión de buscarle la forma de que se sea rentable hacerlo, ¿no?, porque nadie invierte para perder plata, ¿no? O sea, usted invierte para ganar plata y eso es la lógica. Bueno. ¿Cómo se van a organizar, Juan? ¿Van a establecer un lugar que sea la referencia o van a tener justamente como referencia cada una de las cámaras que integran, en este caso, bueno, el centro comercial, la cámara de la construcción, o van a buscar un punto común? O sea, eventualmente haremos la reunión en la cámara de la construcción o en el centro comercial, eso no es problema. Primero, voy a decir, esto es reciente, recién estamos empezando a trabajar, así que nos va a llevar unos días empezar a organizar el trabajo, ¿no? Claro. En principio, lo primero que tenemos que hacer es reunirnos con el Ejecutivo a fin de plantearle, digamos, el objetivo de esta unión de cámaras, ¿no? Bien. Lo llevo por un segundo también al tema de su sector y hablando de, bueno, la llegada también del Día de la Madre, ¿no? Teniendo en cuenta, Juan, que, bueno, se acerca, según usted en algún momento nos comentaba, el Día, ¿no? El Día de la Madre es como que queda muy por debajo, deja lejos a otros días tradicionales en cuanto a las ventas. ¿Cómo están las ventas hoy? ¿Cómo se prepara el comercio riojano de cara a lo que se viene? Mire, lamentablemente, tenemos ahí un tema, uno que pudiera ser una feria ¿no es cierto? Y si hacen ese tipo de cosas le quitan clientes al comercio establecido, que es el que paga los impuestos, que tiene personal en blanco, etc. Entonces, a veces hay problemas que queriendo beneficiar al público en general terminan perjudicando al comercio que está establecido, ¿no? Bien. Entonces, tenemos algunos problemas, estamos trabajando en eso, esperamos, vamos a hacer algunas promociones, los bancos, estamos trabajando con los bancos para hacer promociones, descuentos y cuotas, etc. Y esperamos que mejore, porque el Día del Niño en agosto fue bastante malo, así que esperamos que esto cambie, ¿no? Y en general, si uno analiza, bueno, desde la Navidad a esta parte, ¿no? ¿Cómo han sido las ventas? Comparadas con años anteriores, digo. No, nosotros estamos, a ver, enero y febrero fueron muy malos, ¿no es cierto? Después empezó a crecer lentamente la venta, muy lentamente, pero empezaron a crecer hasta agosto, que se volvió a caer un poquito, y ahora esperamos que septiembre vuelva a crecer un poco. Ahora es muy lento, o sea, para que usted se ubique, estaremos tomando el 2020, estaremos en el 65% de las ventas, ¿no es? O sea, que nos falta todavía un tramo bastante importante. Sí, sí, sí. Sí, para llegar a la normalidad. Bien. Así que, bueno, estamos con los problemas, no de acá, esto, en todo el país hay una caída de las ventas, ¿no? Pero acá estuvo, en agosto estuvo muy pronunciada, porque, por ejemplo, nosotros tenemos la información de todo el país, por cada mes, y Santa Fe no tuvo problemas el día del niño, vendió exactamente igual que en el 2023, o más o menos parecido. En otras provincias anduvo bastante mejor, y en otras anduvo mal, también como nosotros, pero acá estuvimos bastante mal, ¿no? Claro. Ahora, Juan, la feria que usted mencionaba es la feria que se va a hacer en el Superdomo. Sí. ¿Y en esa feria no tienen posibilidad de participar todos los comerciantes o lo hace alguien en particular? No sé cómo la lógica es. Es una feria, un privado. No, 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 siempre lo mismo, viene gente de afuera. Claro, es un privado. Estar a la feria, se lleva la plata de acá, y bueno, nosotros, el concepto por ahí equivocado de creer que benefician a la gente porque traen cosas que de origen dudoso, ¿no? Y la venden a un precio mucho más bajo o un poco más bajo, porque en algunos casos ni siquiera es mucho más bajo. Sí. Y dicen que benefician a la gente. Sí, benefician a la gente diez minutos, después lo perjudican porque el comercio local empieza a cerrar, empieza a despedir gente, y bueno, ¿y cuál es la gracia de eso? Claro, claro. Ahora, digamos, tomando como ejemplo esa feria que, obviamente, la verdad que yo no sé cómo funcionará, pero, ¿no hay alguna posibilidad que así como se unieron las cámaras para contrarrestar esta situación, se pueda hacer una especie de feria de comerciantes riojanos y que tengan la posibilidad de buscar un lugar X y ofrecer una serie de productos a un precio tal vez un poquito más más bajo de lo habitual para también salir a contrarrestar este tema de las ventas? Bueno, nosotros lo que pasa es que estamos muy atrasados con un tema que es el centro comercial abierto en la Rioja, que es la única provincia que no tiene un centro comercial abierto. ¿Qué es un centro comercial abierto? Una especie de shopping center en calles semi-peatonales o peatonales, ¿no? Donde ahí se hace lo que usted dice, sea una vez al mes o una vez o en fechas específicas se hacen ofertas muy especiales y bueno, eso, estamos, estuvieron trabajando en la Pelagio Beluna pero le falta todavía terminar un par de cuadras para que esto podamos empezar a trabajar. Ya estamos trabajando con la municipalidad, con la gente de la municipalidad para empezar a ver cómo podemos tener eso funcionando lo más rápido posible. Bueno, sería ideal, ¿no? Que se active eso y que se pueda llevar adelante. Sí, Parama tiene dos objetivos. Aparte de mejorar el comercio y las posibilidades de compra de la gente, va a ser un lugar de paseo. Claro, claro, claro. Eso turísticamente también es importante, seguramente habrán eventos en ese lugar, ¿no? O sea, en otras provincias eso funciona muy bien, ¿no? Bien, bien, sí. Claro, porque... Es un atractivo. Claro, es un lugar atractivo para que la gente se junte y pasea ahí, ¿no? Bueno, una posibilidad también entonces que queda latente y que, bueno, obviamente estamos celebrando que esta unión de las cámaras se dé finalmente. Bueno, esperaremos para ver, bueno, los adelantos, ¿no? La reunión con el gobierno y ver... ¿Cómo sigue toda la historia? Los criterios que se van a tomar de cara a lo que se viene, Juan. Perfecto, sí, así es. Bueno, le agradecemos este contacto. Le mandamos un abrazo, que esté muy bien. Igualmente, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.